Hoy recibí el aeropuerto de viajes del embajador holandés en Bogotá, el señor Ernst Norman. Él nos recibió, nos guió en parte del aeropuerto y nos llevó a un almuerzo, un lunch junto. Y la delegación de Arubo caminó por la Comisión PAPE, intercambió de ideas, explica al embajador qué nos desea, qué nos ambiciona, escucha y dice con tapa, vamos a poner esta parte en Colombia. Y es el trabajo de un saludo durante un lunch, queremos conocer otro bónus para conversar, intercambiar ideas. Y después nos invitamos para ir a una exposición del barrio de la Candelaria, con 20 objetos de Aruba y Corazón. Entonces, 20 objetos de Aruba y Corazón que nos ponen en una exposición, que también nos explica una historia de Aruba y una historia de Aruba basada en diferentes artefactos. Y esto es genial para la Comisión PAPE. Entonces, hay una explicación, y ya, pero la Comisión PAPE nos menciona, está bien, hay una exposición aquí, y está algo bonito para la Comisión PAPE, para la Comisión PAPE. ¿Qué es el barrio de Aruba? ¿Qué es el barrio de Aruba? Especialmente para el barrio de Aruba, aquí en Bogotá, y mi profesor explica, un embajador de una escultura de Dande con especial aceita para nosotros. Y hace, por ejemplo, un coche interesante con nuestro Aruba, también hay artefactos de Carnaval, también hay un cazuela, diferentes artefactos que nos ponen en el país. Es una cooperación financiadora de Banco Central de Colombia, que está invirtiendo en la cultura. Es una buena combinación de amigos y embajadores para intercambiar algunas ideas.